2 heridos de bala, un policía muerto, una señora oficiada por la bomba lagrimógena en la de Emilio Prudón, un camarógrafo herido en un glúteo por un disparo, un loco valiente de esos que están en la huelga, y lo del camarógrafo, árboles caídos, los camiones incendiados, lo de los camiones realmente yo lo voy a decir, el ayuntamiento debiera comprar camiones, y lo voy a decir francamente, yo lo lamento porque esos camiones simplemente recogían basura, pero esos camiones no son del pueblo, pero bueno, también el vandalismo, todo cerrado, la huelga ha sido un éxito, eso nadie lo puede discutir, lo que si nosotros estamos observando es que el principal motivo de la huelga, no se ha logrado, a nosotros nos quisieron crucificar, simplemente porque nosotros decíamos que no estábamos de acuerdo con el movimiento huelgario que se está realizando en San Francisco de Macorís, que culmina hoy día 15, el mes de abril, comenzó desde el día 14, porque no le encontramos sentido, la huelga por el no al lugar, en el país entero hay una situación huelgaria, y los otros días Emilito Borís en un programa, Emilio Borís del PHD, quien es una de las personas que más ha venido teniendo voz cantante, en el caso del ayuntamiento de San Francisco de Macorís, admitió que sí, que esto era un paro político, lo que nosotros, yo cuestiono, es la forma en la cual se ha llevado a cabo este paro, este es un paro que, como le dije, tiene dos heridos de bala, un policía muerto, a esta hora que son las 4 y 3 de la tarde, una señora muere asfixiada en la calle Emilio Prudón, un anciano, y un camarógrafo de telemicro resultó herido, mi pregunta es, ¿cuál es el motivo de este paro? Porque, está bien, es un paro político, queremos fatigiar a Manuel Fernández, yo quiero ver al PLD fuera del poder, yo quiero que se dé una respuesta clara al caso de los dos Félix, al igual que todos, pero, lo que a mí me ha molestado es ver que sea el pueblo el que está pagando los platos, en este momento, ¿dónde está Félix Rodríguez? ¿Cuánta bomba ha olido Félix Rodríguez? ¿Cuánta goma le han quemado a Félix Rodríguez frente a su casa? Quemaron dos camioncitos del ayuntamiento, habría que ver si fueron los muchachos del Falco también, habría que ver, ojo con eso, me dicen que le bajaron a tiro al ayuntamiento, el ayuntamiento es de nosotros, inclusive yo me cuesta trabajo pensar que sean los muchachos del Falco, que a ese edificio que es del pueblo, ellos les caen a tiro, a mí me cuesta trabajo pensar, varios atracos, entre ellos una tienda, en el primer día y un colmadito, como decía el señor del colmado, los pobres somos los que estamos sufriendo la huelga, yo no estuve de acuerdo, con este movimiento huelgario, ¿por qué no tiene sentido? Es tan risible que yo fui a entrevistar a la gobernadora provincial de Duarte, la señora Miledis Núñez Pantaleón, candidata a alcalde, precandidata por el Partido de la Liberación Dominicana, y ella nos decía claramente que la huelga no era contra el gobierno, sino contra las acciones del Ministerio Público. Las acciones del Ministerio Público, todos encontramos que están mal. Ahora, mi pregunta es, vuelvo y reitero, ¿por qué tenemos nosotros que pagar los platos? Los muchachos del Falco, hay gente que le ha querido llamar delincuentes, yo no creo que sean delincuentes, más bien yo pienso que estos muchachos lo que no tienen es una orientación en relación a esto. A raíz de esto que le han querido llamar delincuentes, el padre Moncho, conocido por todos nosotros, de la orden de los bolsuitas, me parece, él expuso lo siguiente, suponiendo que sean delincuentes, pero me pregunto, ¿son esos los que han vendido el país? ¿Son esos los que han robado el dinero de los fondos públicos? ¿Están ahí los que han corrompido la justicia dominicana? ¿Esos son los que compran la conciencia de los pobres por hojas de zinc? ¿Por una receta médica? ¿Son ellos los que dan drogas en campaña política para conseguir un voto? En esto el padre Moncho tiene toda la razón, porque lo que sucede es que la mayoría de esos muchachos son muchachos que ellos perciben que tienen que defenderse, tienen que luchar. Y no puedo decir que alguien aprovecha su indignación, porque realmente la tienen como la tengo yo. Simplemente que yo veo un poquito más allá que ellos y no me dejo usar de la manera de ellos. Sigue diciendo el padre Moncho, ¿están ahí los que han corrompido la justicia dominicana? ¿Esos son los que compran la conciencia de los pobres por hojas de zinc? Ya eso lo dije. ¿Son esos los que llevan a la quiebra los bancos dominicanos y luego son protegidos por las autoridades? Se encojona el padre Moncho y dice, coño, ¿son esos los que han hecho millonarios? ¿Se han hecho millonarios a costa del pueblo? Si son tan valientes, atrévanse a llamar delincuentes y vagos a los que son responsables de la crisis que viven en el país. Yo los llamo delincuentes y vagos. Yo los juzgo como delincuentes y vagos. Sigue diciendo el padre Moncho, es muy fácil apuntar hacia los de abajo. Y hay delincuencia abajo, dice él, entre paréntesis. Pero el daño al país, todos sabemos de dónde viene. Seamos consecuentes y vemos la cara. Vamos a sustituir la lucha de ellos y vamos a sumirla. Los puros o que estamos esperando. Nuestra oportunidad para seguir la repartidera. El padre Moncho tiene un planteamiento excelente. Porque realmente somos nosotros los que debiéramos estar haciendo la lucha. Y no dejársela muchachos que no saben la diferencia en una propiedad del pueblo y una propiedad privada. Muchachos que no tienen el conocimiento. Ahora bien, hay un elemento que yo también quiero destacar. Yo estoy totalmente de acuerdo con el padre Moncho. Pero hay un elemento que hay que señalar. Estos muchachos son el resultado, precisamente, de gente que en el pasado tiraron piedra, hicieron de todo. La gente que nosotros tenemos ahora mismo en funciones públicas son personas que, quieras o no, ellos también lanzaron piedras e hicieron cosas. Son personas que ellos, quieras o no, fueron también tirapiedras. ¿Qué pasa? Cuando llegan al poder, ellos se olvidan de ese pasado. Empiezan a tomar de la miel de la delicia del poder y se olvida que ellos fueron tirapiedras. O sea, la primera escuela que ellos tuvieron fue quemar gomas y tirar piedras. Vandalismo. Esa fue la primera escuela de la mayoría de los que hoy son funcionarios. Y que me lo nieguen los que son funcionarios del PLD hoy. La mayoría de ellos tiraron. El que no tiró piedra aportó. El que no quemó goma hizo otro tipo de daño. Yo mismo llegué a poner mi bombita Molotov. Yo no lo puedo negar. Ahora bien, ¿qué es lo que no se quiere? Lo que no se quiere es que la lucha popular sirva para hacer una escuela de vándalos que cuando lleguen al poder, porque muchos de esos muchachos van a tratar de llegar con los sentimientos que ellos dicen tener ahora y que es posible que se olviden cuando ellos lleguen al poder. Hay que enseñar a esos muchachos por qué razón. Enseñarle la diferencia entre un contenedor que aunque lo haya comprado Félix Rodríguez fue por nuestro dinero y a Félix Rodríguez que ellos están diciendo que es un ladrón. Hay que enseñarle la diferencia en un contenedor. Hay que enseñarle por qué no se debe tumbar un árbol. El MPD tenía una técnica excelente en relación a esto. Cuando pasaban los movimientos huelgarios, ellos llamaban a su militancia a capítulo, porque el MPD tenía gente que hacía observaciones en el comportamiento de cada uno de sus miembros y quien no estaba a la par con la disciplina y los ordenamientos del movimiento popular dominicano. Otro detalle que yo quiero destacar era lo que hacían los comandos clandestinos que se formaban cuando había algún tipo de manifestación. La función de estos comandos entre muchas era que si alguien se salía de la raya haciendo peaje o creando vandalismo, ellos los retiraban. Ahora no se ve nada de eso. Estos muchachos tienen una mala escuela de lo que es la lucha popular, no tienen una conciencia clara. Yo no apoyo que le lancen piedra al hospital. Yo no apoyo que rompan un semáforo. Yo no apoyo que le rompan un cristal a un carro. Yo no apoyo que quemen una goma. Yo no apoyo que atraquen un colmado. Aunque el asunto de los atractos habría que ver si no es el gobierno que ha metido la mano, pero hay cosas que no están bien. Hay cosas que deben ser comedidas porque qué maldito revolucionario soy yo cuando se muere una vieja por la piedra que yo le estoy tirando a la policía y la bomba que estos lanzan. Y yo me acuerdo que nosotros la devolvíamos con la mano, la bomba y despejábamos el área. Muchos tigres. Además de eso son pendejos. Ellos son muy guapos cuando andan en grupo. Los muchachos tienen que educarse. Tienen que educarse porque la lucha popular no es el vandalismo. La lucha popular es otra cosa. Como dice el padre Moncho, somos nosotros los que privamos de ser serios, los que tenemos que empoderarnos de la lucha popular. Y salir a defender lo que han hecho con nosotros. Porque realmente sí han hecho daño y estos muchachos simplemente lo perciben. Nosotros que entendemos lo que ha sucedido, somos los que tenemos que salir adelante. En otro orden, me dicen que el comunicador, el locutor, el presidente de la Asociación de Locutores de San Francisco de Macorís, el señor Tito Márquez, su casa fue baleada. Este tipo de terror no es bueno. Tito Márquez simplemente hace su trabajo. Tanto Tito Márquez como el medio Mercedes. Ellos simplemente trabajan en el ayuntamiento. Eso no quiere decir que haya que matarlo. Los comunicadores están en todas partes. Ese camarógrafo que estaba cubriendo. Si ustedes matan todos los camarógrafos, el mundo no va a saber lo que le están haciendo a ustedes. Si ustedes matan todos los periodistas y los locutores, nadie va a saber lo que está pasando con ustedes. Aunque hay muchos de ustedes que quieren privar en comunicadores. Pero el abordar la comunicación no es tan fácil. Inclusive para lo que lo hacemos de una manera empírica. Ni para lo que lo hacen de una manera académica. Hay que tener ciertos criterios y ciertos parámetros que al parecer ustedes no están respetados. La lucha popular se compone de muchas cosas. Y entre ellas es el respeto al rol que cada uno juega en ella. El terrorismo no ha dado ningún resultado en el mundo. Inclusive el terrorismo ha sido, como ustedes lo ven, con los yadistas y el caso del 9-11. Simplemente los terroristas, los que han sido tontos útiles de los grandes poderes del mundo. Y así lo prueba la historia. Así que el que vaya por ese camino va por el camino de los idiotas, de los imbéciles y estúpidos. Y la lucha popular necesita hombres inteligentes, brillantes, que sepan establecer la diferencia entre una cosa y la otra. Amigos, yo soy Héctor Jason. Esto fue una cápsula del día 14 del mes de abril, estando en huelga aquí en San Francisco de Macorís. Los jueces, son las 4 y 16 de la tarde. Las noticias siguen fluyendo en relación a esta huelga. Su principal objetivo no se ha logrado. Los jueces no han, no se han, como se dice, no han renunciado. Ni tampoco el alcalde. Vamos a ver en que va a parar esto. Nos vemos en una próxima cápsula. Aquí en SFM, Ciudad de Payam. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!